A partir de mañana viernes, los voluntarios de Cruz Roja pondrán a la venta las famosas rosas de chocolate que tanto éxito han tenido en ediciones anteriores, además de ramos de rosas de chocolate y piruletas. Es ya el cuarto año consecutivo en el que se lanza esta campaña de San Valentín Solidario. La cita para el pistoletazo de salida de la campaña será el Paseo del Rebellín a las 11 y media de la mañana. Otro punto de venta será la Plaza de los Reyes. Además, pueden comprarse en la sede de Cruz Roja o encargarlas por teléfono. Durante el fin de semana, Cruz Roja instalará un punto de venta en el centro comercial Parques de Ceuta, de 10 y media a 2 y de 5 a 10 de la noche. Sepan que hasta el mismo día, 14 se pueden conseguir alguno de estos productos, por el módico precio de 3 euros una rosa, un ramillete 8 euros y una piruleta 4. Las empresas, colegios e instituciones que lo deseen pueden también solicitar la visita de los cupidos solidarios en sus centros para poder obtener sus rosas. Con la recaudación de esta campaña, Cruz Roja podrá destinar los fondos a los programas de mujer e infancia de la entidad humanitaria Ceutí.